Y entonces se salió el Deportivo Cali de Teo va más allá, de que baje unos kilitos, que está gordito, que se tiene que poner al día, al parecer hay algo más de este rollo. O sea, se nos fue el Teo, que llegó con humildad al Deportivo Cali, que fue ese jugador grande en el terreno de juego, que fue fundamental, vital para el título del cuadro verde y blanco el año pasado. Y una vez arregló lo económico, llegó el Teo, que juega cuando le da la gana, cuando quiere, que se fue a pedir que le dieran oportunidad en el Junior de Barranquilla, prácticamente que a rogar allá, que llamó y habló con la gente de Peñarol, que ahora se gana unas luquitas interesantes en el Deportivo Cali, merecidas, me imagino yo, porque sacó el equipo verde y blanco campeón. Pero que al parecer tiene al equipo dividido para allá y para acá. Hombre, pero ya, ya, si el Cali está contigo al día, tú debes estar futbolísticamente con el Deportivo Cali al día también. Lo del título ya pasó, como ocho meses, eso ya, pasado. Se necesita el de hoy, el de hoy, porque el equipo está... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!